Esta es ya una imagen típica del verano segoviano, el patio de la casa de Abraham Senior repleto de público que viene a escuchar las historias de los narradores orales. Narradores como Tania, que cambió radicalmente su vida para contar. Yo tenía un trabajo que me gustaba, pero no me apasionaba. Entonces pensaba, me voy a convertir en esa clase de persona que solo le gusta su trabajo cuando tiene vacaciones. En ese momento de mi vida fui a ver una sesión de cuentos y entonces sentí algo en mi interior que no había sentido. Que no solo que me gustaba mucho lo que estaba viendo y oyendo, sino que de repente dije, yo esto lo podría hacer. Como ella, una decena de contadores pasan cada año por este festival. Félix Salvo, que es un narrador también levantino, como Tania, dijo que Segovia era una de las mejores ciudades oreja. Aquí lo que se ha creado, se ha educado la oreja. El público sabe que estas no son historietas menores, que aquí hay, yo diría, que un nervio literario. La presencia y la reacción del público es parte esencial. Podríamos decir que ellos terminan de escribir las historias. Sí, de hecho, sin público no somos nadie. Nosotros necesitamos que la gente esté ahí porque, bueno, a diferencia del teatro, no trabajamos como con la cuarta pared. Lo que hacemos es contarle a las personas. Necesitamos mirarles a los ojos y saber si están ahí, si están durmiendo, si se lo están pasando bien. Una vez estaba contando esta historia en Ávila y un señor levanta la mano y yo digo, ay, dondia mío, ¿qué va a pasar ahora? El público. Y me dice, se dice pamba. A ustedes dicen que sí, a quién se hubieran sido más convenidos y no me la han querido. Una tradición oral que ha existido siempre. Nuestros abuelos y tatarabuelos empezaron a contar el mundo en una cueva y, además, a imaginarlo y a cambiarlo y a darle esa dimisión ficcional que hace que las cosas que se cuentan sean extraordinarias. O sea, si tú te dejas llevar por las historias y la persona que las cuenta es suficientemente capaz de transmitirlas, entonces no hay mala leche, no hay nada. En este caso es que han disfrutado de anécdotas como las de la familia de Tania. Un día ya no pude soportar tanto visto yo alrededor de estas tías abuelas, que ya no sabíamos por qué no nos hablábamos. Y entonces yo fui a mi abuela, que era la fuente de esa vida en estos temas, y le dije, abuela, a ver, ¿cómo puede ser que cuando las vemos cruzamos y, sin embargo, las tenemos en el álbum? A mí no me parece normal. Y me dijo, son familia. Para saludarte, no tanto, pero bueno. Cuando tú hablas de ti, de alguna manera, aunque sea ficción, siempre conectas con la gente, porque la gente quiere saber de ti. Somos muy cotillas. Hasta el domingo podrán seguir disfrutando de las historias de estos contadores que hacen que las palabras sean mucho más. Aquí a lo mejor los de la granja ahora son un poco enemigos, el plan pueblo de la granja. Pero ahora, se van ustedes a ir a Singapur y un día te cruzas con uno de la granja por la calle y le abrazas.